En el día de hoy las diversas organizaciones de este espacio nos hemos convocado para hacer el llamado a la gran movilización de este jueves 5 de octubre de 2017 que partirá desde la Plaza Porra de la ciudad capital de Panamá hacia la 5 de mayo y aledaña. Queremos invitar a todo el pueblo panameño, aquí tenemos la presencia de los compañeros dirigentes de distintas fuerzas que en su momento van a dar sus palabras y además queremos exhortar a toda la comunidad panameña, panameño y panameña que se sienten identificados ante esta crisis institucional que está dándose en nuestro país que nos afecta directamente en nuestros bolsillos y además en la misma situación de la mafiocracia que se está tomando este país y hace sus acciones descaradamente a que nos acompañen este jueves, repetimos, jueves 5 de octubre de 2017, 4 de la tarde, nos encontramos en la Plaza Porra de la ciudad capital de Panamá para que le hagamos frente, digamos, todos unidos, constituyente originaria contra la corrupción. Basta de engaños, basta de corrupción, cárcel para todos los corruptos. El objetivo fundamental es acabar con la corrupción existente, ni un impuesto más. Ahora observamos que pretenden introducir nuevos impuestos a las bebidas carbonatadas y dulcificantes. Obviamente el pueblo no puede seguir pagando impuestos para que se roben nuestros dineros. Es necesario que entendamos los sectores populares que esta es la marcha a los oprimidos, de las víctimas, del saqueo, del robo, del despifarro de los recursos que pagamos con nuestros impuestos. Panamá requiere un cambio de fondo y no de forma. Es necesario la constituyente autoconvocada del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tenemos que robar esfuerzo y hacer que la ama de casa, aquellos humildes obreros, todo el que no se sienta representado por los gobernantes de turno y lo que ha sido la partidocracia en nuestro país y la mafiocracia, salgamos a la calle a decir, basta de robarle al pueblo cárcel para los corruptos y que devuelvan todo el dinero robado que es producto de los impuestos pagados del pueblo panameño. Nosotros nos sumamos a esta gran cruzada, verdad, como todos los universitarios y hacemos llamado a la comunidad, tanto docentes, administrativos y estudiantes, a que se sumen a esta gran marcha, a celebrarse el día 5, contra la corrupción, compañeros, porque este es un problema que atañe a todo el pueblo panameño y afecta a la gran mayoría que somos los más afectados con estas imposiciones y estos despilfarros que se han hecho en otrora. Así que le hacemos un llamado, tanto a la comunidad universitaria como al pueblo panameño para que apoyen esta gran marcha a celebrarse el día 5. Nosotros, como parte del movimiento popular panameño, exhortamos la participación desde nuestras comunidades, desde nuestros barrios, desde nuestras casas, donde nosotros consideramos que se siente, se siente realmente todo esto que se ha robado al Estado panameño, que es dinero nuestro, hubiese sido utilizado en resolver el problema de agua de la comunidad, el problema de las carreteras, de las veredas, los problemas de la tenencia de la tierra que sufre la población panameña y es allí donde nosotros debemos insistir la mayor participación, porque es allí donde nosotros, más allá del gremio, más allá de la federación, más allá del sindicato, en nuestros barrios, donde nosotros sentimos que se vive en carne propia lo que está sucediendo en el Estado panameño. Todos esos miles de millones de dólares que se han llevado, es la plata que no permite que nuestros hospitales y nuestros centros de salud estén en condiciones para curar los resfriados, que son muchas veces causa de muerte en nuestras comunidades, en los niños. Entonces nosotros llamamos al pueblo panameño a la conciencia, pero a la movilización, a una movilización consciente que lleve realmente a cambiar el Estado que estamos viviendo, a través de una constituyente originaria que sea convocada por el mismo pueblo, por sus organizaciones, por sus representantes y que una vez por todas podamos decir Panamá es un Panamá digno al alcance de todos los panameños. Todos a la gran concentración en el Parque Porra a las 4 de la tarde del día 5 de octubre y marchemos, pero marchemos conscientes de que de aquí en adelante no hay marcha atrás hasta construir un nuevo Estado en Panamá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. Frenadeso Noticias.